Empiezo a grabar Venga Un momento, falta uno Estamos ya todos A ver un momentito, un momentito Silencio En España Pasa el pan Y el que tenga El pan en la mano se quema El grabando A ver silencio, silencio Los ricos en España Pero mira como roban Los ricos en España Pero mira como roban Para los pobres el pan Roban y roban Y vuelven a robar Si no los pagan Nadie volvió el arma a robar Los bancos están robando Los gobernantes también Los ciudadanos pagando Ya no se sabe ni a quién Pero mira como roban Los ricos en España Pero mira como roban Los pobres el pan Roban y roban Y vuelven a robar Si no los pagan Nadie volvió el arma a robar Ya no se sabe ni a quién 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 Pero mira como roban Los ricos en España Pero mira como roban Los pobres el pan Roban y roban Y vuelven a robar Y no los pagan Nadie volven a robar Olé Yo creo que no se sabe ni a quién No se sabe ni a quién